Ciudad de México, luego que el senador del PRD Juan Cepeda fuera removido de la comisión de justicia sin aviso, las bancadas de ese partido, del PAN y PRI abandonaron la sesión de este jueves. Lo que hoy estamos presenciado nunca se había visto en cualquier otra legislatura, dijo Cepeda en conferencia de prensa. Se vulneró la práctica parlamentaria, acusó que el fondo de modificar la integración de la comisión de justicia es que quieren sacar al «ministro carnal» del presidente Andrés Manuel López Obrador. El senador Juan Cepeda fue removido de la comisión de justicia. Foto, archivo, reforma. El PRDista acusó al presidente de controlar el poder legislativo y quererlo hacer ahora con el poder judicial, estas prácticas no se llevaban a cabo en el Senado en otros tiempos, advirtió. Pero, previamente, Cepeda subió a tribuna a denunciar un supuesto acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en el que faltan firmas para darlo de baja de la comisión de justicia y colocar a un morenista. Rafael Moreno Valle, coordinador de la bancada del PAN, consideró inédito lo que pasó hoy, pues, señaló, no hubo aprobación de los coordinadores sobre las modificaciones. Coincidió en que Morena hizo esta maniobra porque quiere aprobar sin contratiempos al nuevo ministro, quieren asegurar la mayoría y el control de esa comisión, dijo, por eso tomamos esa decisión de abandonar el pleno. En esta nota, Senado de la República Juan Cepeda.